Con un monitoreo que permitirá desde la localización de algún objeto olvidado hasta eventualidades mayores como un ilícito o un accidente, a partir del día de hoy, 336 unidades de la compañía de taxis Máquinas Rojas contarán con sistema GPS para brindar un mejor servicio a los usuarios de Morelia y La Piedad. El total de personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Michoacán, que son 5.800, un total de 219, el 4% son indígenas. De acuerdo al comisionado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Eduardo Licó Suárez, y al director de Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Cedillo, quienes dijeron que se trabaja en la revisión de sus expedientes para evitar violaciones a sus derechos. Guillermo Valencia Reyes, quien fue depuesto del cargo como presidente municipal de Tepalcatepec en marzo del presente año, presentó una carta al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar, para exigirle se le restituya su cargo como alcalde. Explicó que luego de la respuesta que obtenga, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se le restituya sus derechos políticos. El Instituto Electoral de Michoacán va a actuar conforme a lo que marca la ley respecto a la denuncia interpuesta por varios partidos respecto a la asistencia del titular del Poder Ejecutivo a un acto partidista, aseguró el presidente del IEM, Ramón Hernández, quien dijo que no le temblará la mano al órgano electoral al respecto, pero tampoco actuará por calentura. Con la participación de más de 200 alumnos que expresaron al máximo su habilidad cultural, se llevó a cabo el concurso de altares y catrinas de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, donde resultó ganador un altar dedicado al muralista mexicano José Clemente Orozco, elaborado por alumnos de la Licenciatura de Nutrición de un total de 16 participantes. Cuasar TV, las noticias en breve.